Hola, ¿qué tal estáis? Por aquí estoy un día más. Por cierto, feliz año, que por aquí todavía no os había dicho nada. Por Instagram y demás sí que os felicité en el momento. Y soy varias de vosotras que me habéis preguntado por privado si me ocurría algo, porque subía muy poquito contenido. Y no simplemente, como os he dicho, me había tomado estas mini vacaciones de Navidad como un poquito de relax. Y he estado un poquito más ausente, sobre todo por aquí. Y nada, pero bueno, ya estamos de vuelta. Y como vengo haciendo en los últimos 3-4 años, más o menos, os traigo mis regalos de Navidad y de Reyes. Que yo no sé si me he portado muy bien o no este año, pero sí que es cierto que se ve que ellos han considerado que sí. Porque la verdad es que no me puedo quejar, ni un poco siquiera. Así que nada, voy a empezar. Está un poquito mezclado todo, como os digo, Papá Noel. Sí que es cierto que nosotros tenemos más tradición de Reyes, lo de toda la vida. Pero en Papá Noel sí que aquí en casa nos damos pues como algunas cosillas en plan así, pues por un detalle. Y ya os digo, está un poquito mezclado, así que voy a empezar. Que yo creo que este vídeo se va a hacer un poco largo y sabéis que no me suelen gustar cuando son muy largos. Lo primero que cojo por aquí, porque así lo más chiquitillo que estoy viendo, es esta crema de la marca Mercy Handy, que sabéis que a mí me encanta. Y bueno, tengo de muchos tipos, de muchas cuando sale en alguna edición así de Disney, de princesas y demás. Este concretamente es el Unicornio, Unicorn. Son 30ml de crema, la tengo cerrada porque tengo como dos más de estas y las quiero gastar antes. Y es que yo, en verano también, pero en invierno se me resecan mucho las uñas. Sabéis que también tengo la piel súper delicada, así que la tengo en la mesa del salón. Y que es donde me voy acordando porque el resto del día es que se me va de la cabeza y me voy echando así que vez en cuando. Así que nada, me viene muy bien para reponer las otras que tengo que gastar antes. Lo siguiente que os enseño me hace mucha ilusión, ya sabéis que a mí me encanta el maquillaje, pero lo que más me llama la atención, aunque ahora la verdad es que los labiales están también incluso ganando a las paletas, pero son las paletas de sombras de ojos. Y ni se ha sacado una edición para esta Navidad con un montón de cosas chulas y lo que más me llamaba la atención era la paleta de sombras, como os digo. De hecho, mirad, es que la tengo todavía desprecintada, no le quiero quitar de momento ni el precinto. Y bueno, la edición esta de Navidad con el packaging de los flamencos me parece súper chula, tiene muchas más cosas la colección. Pero la paleta me parece unos colores tan tan chulos, tiene tantos colores mate por lo que veo, como con shimmer, algunos de estos también prensados, no sé, es muy chulo. Muy, muy chulo. De hecho, tiene, las sombras mate tiene como un dibujito, una de ellas tiene como la bota esta, de, esta aquí es que no la vais a ver, como el dibujo de la bota de Navidad, me parece súper chula. Y ya os digo, de momento no la quiero desprecientar, la quiero tener así, no sé cuándo la voy a utilizar, o si queréis que os haga swatches o en algún otro vídeo, en algún vídeo de maquillaje o lo que sea, os lo puedo hacer para que lo veáis tan bien. Pero eso, tenía muchas ganas de la paleta esta de sombras de ojos, así que me hizo un montón de ilusión. ¿Qué más cositas? Por aquí, algo que yo, antes sí que me gustaba muchísimo, como que había cogido más el hábito, hubo un tiempo que lo he dejado, y ahora otra vez, como pillo un libro así que me llame mucho la atención que me guste, me lo leo en cero coma. Como me pasó con el, con los libros de, lo diré, romper el círculo y volver a empezar, que os lo recomiendo un montón, es que son súper chulos esos libros, que están, por cierto, haciendo también la serie. Y bueno, los Reyes Magos me han traído estos dos libros, que tengo muchas ganas de empezar, no sé por cuál me voy a decantar. Es un poco como libros de autoayuda, vamos a decir. Este concretamente, Tu mentalidad, Buena suerte, de Alex Rovira. Y este por aquí, de Marian Rojas Estape, que es Cosas buenas. Descubre el libro, que ya ha ayudado a más de un millón de personas. Bueno, es la edición 56, o sea, imaginaros ya, le siento que ha tenido este libro. Así que tengo muchas ganas de empezar a leerlos, a ver qué tal. Aquí nos dice, en cómo hacer que te pasen cosas buenas, entenderás la importancia de aprender a enfocar tu atención y descubrir las pautas para combatir los miedos, las angustias y cómo analizar las emociones negativas que te llegan a bloquear física y mentalmente. Así que, pues nada, tengo también muchas ganas de empezar a leerlos. ¿Qué más cositas? Ah, por aquí. Esto es un poco una tradición entre mi hermana y Nia, aunque ella la ha adoptado directamente para mí también. Y es que, bueno, desde que Lucía era pequeña, siempre Papá Noel o los Reyes Magos le traían una botita de estas navideñas con chuches de Belros, o Belros, no sé cómo lo diréis vosotras. Entonces era como una tradición siempre, sobre todo más enfocado a ella, pero bueno, pues mi hermana también ha querido tener el detalle conmigo y es que a mí todas estas cosas me hacen un montón de ilusión porque es que cualquier detalle, cualquier chumidad de estas, como digo yo, a mí me gusta. O sea, yo, entre comillas, en ese sentido soy fácil para hacer un regalo por lo que sea porque es que a mí todo me hace gracia, a mí todo me gusta. Así que nada, esta bolsa de aquí de chuches, como digo, con la botita navideña, que aún la tengo así, o sea, es que no la quiero ni tampoco abrir, luego lo abro, ¿vale? Pero yo al principio así, cuando es algún regalo que viene con su este o la paleta y tal, me gusta, aunque sea la primera semana, dejarlo ahí como en plan, así como si fuera oro en paño, ahí quitecito, obviamente son cosas que voy a abrir y voy a utilizar, sea lo que sea. Esto de aquí también me hizo mucha ilusión y no me lo esperaba. Sabéis que a mí me gusta mucho todo lo relacionado con Disney y me encantaría poder tener una estantería, no sé, unas lejas, algo para poder colocar y comprarme funcos de Disney porque es como lo que más me llama a mí la atención, sinceramente. Pero al final, por unas cosas o por otras, no he querido ni empezar a coleccionar ni a comprar ni nada porque, lo que os digo, no tengo mucho espacio y tampoco quiero recargar más aún. En este caso la habitación está mía, que es de todos, pero es mía porque es donde yo grabo, tengo lo de las uñas y tal, y eso, es que tampoco tengo mucho espacio ni quiero recargar más aún. Pero me da mucha envidia cuando veo a alguien que tiene su colección sobre todo de funcos, de cosas relacionadas así con, de figuras, de Disney. Y me han traído estos los reyes que yo no sabía que existían estos funcos mini, se llaman Bitipo, y bueno, pues eso, es para coleccionar, vienen como con una especie de expositor, te lo voy a enseñar. Vale, vienen así, es que no quiero tampoco sacarlos mucho porque se va a volcar. Pero es que, mira, o sea, es que exactamente como los grandes. Miren, con sus letras, con el número del funco al que corresponde, sus... O sea, todo, todo, ¿vale? Pero en miniatura. Viene con este expositor de plástico para colocar nuestros funcos y luego podemos ir apilando unos encima de otros con todas las colecciones que hay. A mí me ha tocado esta que viene de Mickey, Minnie, Pluto y un funco que siempre te viene como misterioso al final, ¿veis? Te viene uno así como con un papelito para que tú lo desenrolles y no sabéis el funco que te va a tocar. Así que está súper bien. Y luego me he dado cuenta de que hay también de pesadillantes de Navidad, que hay de las princesas, en fin. Así que veremos a ver si los grandes, que ocupan más espacio, no me anima todavía, pero me voy a animar ahora a coleccionar los pequeños porque me han parecido tan monos. Es que son súper graciosos. Así en chiquitillo me ha parecido. Como digo, muy gracioso. Vale, lo siguiente que os enseño es la agenda de Mr. Wonderful de este año 2024. Ya sabéis que yo en junio me suelo pillar la agenda escolar casi todos los años, pero este año, bueno, pues entre unas cosas y otras lo dejé. Luego nos pilló la mudanza y ya se me fue de la cabeza. Así que los Reyes Magos, que me conocen muy bien, me han traído la agenda para este 2024. Además es que yo quería la pequeñita. Llevo muchos años que me he estado comprando el tamaño más grande y me apetecía mucho la pequeña. Además la decoración, el packaging este, me parece como muy sencillo pero muy chulo. En rosita, como no, o salmón. Con las letras, o sea, con los números de 2024 en grandote. Y luego en doradito, así como que holográfico, pone todo lo buena. Todo lo buena no, todo lo bueno empieza hoy. Así que nada, me parece muy muy chula. La gomita es también en dorado como las letras. Y ya os digo, no sé, tenía muchas ganas de tenerla. Esta es la de día por página. Que a veces pienso que yo no sé si voy a rellenar todo lo que hay de día por página. A lo mejor hubiera sido mejor la otra. Pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque no me la esperaba. Y como digo, es que este año no había caído en pillármela cuando salieron. Así que pues nada, me encanta. Ya puedo ir poniendo aquí para haceros contenido y demás. Porque ya sabéis que yo soy Dory y se me olvidan las cosas muy fácilmente. Lo siguiente que me han traído es este trípode para el móvil. Que además tenía muchas ganas porque el que tengo es súper pequeñito. Simplemente para ponerlo encima y luego tampoco puedes... Lo diré, no tiene apenas altura para tú ponerlo como mejor te viene. Así que tenía muchas ganas de tener uno. Y encima, en color morado. Que además, junto con el roce sabéis que es uno de mis colores favoritos. A ver si lo puedo enseñar. Viene aquí con el cable y tal. Vale. Mirad, o sea es que es súper chulo. No sé si lo voy a poder enseñar bien. Tiene aquí la pestañita esta. La cosita esta, a ver si la puedo sacar porque con las uñas me cuesta. Para poder hacernos una foto a distancia. Esto lo que me da miedo es que al final el aparatillo este, pues de cogerlo y tal, que se pierda. Pero bueno, por aquí lo tiene. Y a ver si me acuerdo como era. Hay que pulsar aquí para abrirlo. Y no liarla, que esa es otra. Yo que no quería tardar, pero al final es que si no, si por lo menos nos enseña un poco así por encima como es, tampoco puedo explicar mucho. Vale, así no es. Tengo que pillarle todavía el tranquillo. Vale, ahora sí. Tiene aquí el botoncito ese para pulsar y ya se abre el trípode. Así sería como lo más pequeño para que me entendáis. Depende de cómo pongas la posición de las patas, pero así sería lo más pequeño. Esto lo podemos sacar más o menos, que es donde va a venir, donde nos pondríamos el móvil. Y luego se hace súper, súper... Se va abriendo y se queda, se abren más las patas para que sea más estable. Y creo que mide 1,60 o 1,50, una cosa así, no recuerdo. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, pues esto podemos poner el móvil en varias posiciones, como nos guste más. Esto también se puede mover, que es lo que yo quería. ¿Veis? Para poderlo también poner de la manera que más nos guste. Y esto sí es algo que yo no creo que lo vaya a usar mucho de esta manera. A ver si puedo cerrarlo. Es que de verdad, todavía tengo que pillar de yo a esto la forma. La forma no, el trugo para poder cerrarlo y abrirlo más rápido, porque si no pago unas prisas. Pero bueno, cuando se queda cerrado y solo sacamos esta parte para que me entendáis, lo podemos utilizar a modo de palo selfie, para ir por la calle y ir grabando y tal. Que es lo que os digo, que yo no sé lo que lo voy a usar, porque si ir grabando con el móvil solo me da vergüenza. Imaginaros ir grabando con el palitro que esté por ahí. Me da como mucha vergüenza. Pero que sepáis que también está la opción. Y ya os digo, es que se hace súper grande de 1,50, una cosa así. Para poder, pues eso, grabar por donde más nos guste. Bueno, como no puedo cerrarlo, ahora que tengo que buscarle la forma. Pero vamos, que es muy, muy chulo. Esto de aquí es como si fuera así metalizado. Y me encanta, me encanta. La verdad es que tiene muchas ganas de uno, por lo que os comento, porque el que tengo es que está el pobre y que no vale para mucho. Vale, por aquí también, que se me cae. Me han traído este bolso de Stradivarius. Que, fijaros si sabéis que tengo bolso de todos los colores. Pero negro tenía uno de Sein, que se me ha puesto súper feo. No sé si es que cuando en el otro piso lo tenía colgado en el burro y le daba el sol y yo no me di cuenta. Pero, vamos, está el pobre para tirarlo. Y tengo de este, de este así, de este tejido y de esta forma de Stradivarius también uno blanco. Que me encanta. Así que esta vez me lo he querido pillar en negro. Que es bastante, bastante grandote. Aún me llevo todo aquí dentro, pero es bastante, bastante grande. Y me encanta que sean así de estos de, con la cadenita y que luego lleven también como su tira así de, de cuero, vamos a decir, de ese material. Así que nada, es muy chulo. Lo podemos llevar así en el hombro o también como bandolera. Así que, no sé, muy chulo. Básico, negro, como os digo, pero muy, muy chulo. Y de tamaño perfecto, no es muy grande ni muy pequeño. A ver cómo llego yo a coger eso que os tengo que enseñar sin tirar otras cosas. Vamos a dejarlo aquí. Vale, ni en el otro piso ni aquí todavía tenía una tostadora. Así que me han traído también una tostadora de la marca Create, no sé cómo se pronuncia. Que me gusta muchísimo. Sabéis que tienen un montón de electrodomésticos. Bueno, electrodomésticos, pues eso. Sandwicheras, tostadoras. Creo que también termos de estos de agua caliente. En colores pastel y muy chulos. Unas que son así como más retro. En fin, tienen muchos modelos. Y en otro momento de mi vida seguramente hubiera cogido el rosa pastel o el verde pastel. Pero creo que con la decoración de la casa esta de ahora. Que sabéis que la cocina es blanco y madera. Creo que es la que mejor nos puede quedar. A ver, es que bueno, os la enseñaré seguramente luego en otro vídeo o en algún blog. Si me animo a seguir haciendo. Que me habéis preguntado también, por cierto. Os la enseñaré mejor. Simplemente es la que es en un tono como blanco hueso. No llega a ser blanco blanco. Simplemente es así. Y me parece súper bonita. Además es pequeñita. Que tampoco ocupa demasiado. Lo justo y necesario. Y no sé, tenía muchas ganas también de esta tostadora. Iba a decir, otra cosa que también me encanta mucho. Pero es cierto que es que me gusta todo. Vais a ver mucho que digo lo de me encanta, me gusta. Porque es cierto. Son unas entradas para ir a ver a Melendie en mi ciudad. Que este año vuelve a venir. Porque está de gira, celebrando los 20 años que está en la música y tal. Así que esto también me hizo muchísima ilusión. Aún faltan unos meses para poder ir. Pero me gustó muchísimo. Porque os digo que no sabía que vuelve a venir aquí a mi ciudad ni nada. Otra cosa que me han traído es este Necesser o kit de la marca Sol de Janeiro. Que si estáis por redes sociales como yo, os habrán salido muchísimas veces. Yo es verdad que no conocía la marca. No tengo nada de la marca. Que además, por otra parte tengo que decir que tampoco es que sea súper económica. No tenía nada y quería probar por si me gusta. Este es como el set o el tamaño pequeño. Como de viaje. Y luego sé que hay el formato más grande de todos los productos. Así que para probarlo me parece que está súper bien. A ver cómo sabría esto. Deciros que ni ha abierto. O sea, no ha abierto la crema. No lo he probado. Esto creo que es... Esto es un body mill, ¿no? Sí, creo que sí. Lo voy a abrir así, que no se abre así. Pero lo voy a abrir. Oh, viene cerrado. Perfecto. Entonces no lo puedo oler bien. Porque ya os digo, de momento no sé si lo voy a abrir ya o no. Pero es que además el formato así y eso que es mini son 90 mililitros. Que tampoco viene poco. Y ya os digo, he de hablar de esta marca. Yo que sé. Muchísimo. Luego nos viene también. Esto creo que es... Lo otro era un body mill. Y esto que es una crema corporal, ¿no? Sí, una crema corporal hidratante. Que es que el packaging es súper chulo. Es muy muy bonito, la verdad. Bien rosita, cómo no. Hay demás colores. Creo que hay otra también. La otra gama, la que es amarilla, también es como muy... Amarilla-naranja, muy popular. Y luego el perfume o body mills, el spray este. Que ya os digo que es el tamaño también pequeño. No sé cuántos mililitros lleva. 30. Ni siquiera le he olido, ¿os podéis creer? A ver. Mmm, qué bien huele. Huele así súper dulzón. Que es los flores que a mí me gustan. Ay, qué guay esto. Para cuando sales de la ducha. Lo que pasa es que me da... Me da pena gastar esto en dos chiflazos. No dos chiflazos, no. Dos por minuto que me pego yo en mi casa. Qué bien huele. Durará. No sé si tenéis esta marca vosotras. Pero dura en plan como una bruma que al rato se quita. O es más rollo tirando a perfume. No sé. Lo probaré ahora que me he hecho aquí. A ver cuando pasen unas horas y sigo oliendo. O es como una bruma que se quita el olor a la hora, vamos a decir. Oye, pues muy guay. Muy guay. Esto me hizo mucha ilusión. Yo os digo que lo que quería es probar a ver si me gustaba realmente y si merece la pena. Porque barato, sinceramente, la marca esa no es. También me han regalado esta sudadera de Alicia en el País de las Maravillas. Que yo no sabía que estaba. No la había visto nunca. No me había fijado. No me había dado cuenta por lo menos. Y de verdad me encanta. Sí que es cierto que es la talla 2XL porque a mí me encanta que me queden como suertecillas. Pero la veo muy muy grande así quitada. A lo mejor puesta. Me encanta como me queda. Y si no pues la cambiaré por una talla menos. Pero de verdad es muy chula. Además en este color así azulito. ¿Es entre azul y morado, no? No, es azul azul. No tengo ninguna sudadera. Por lo menos ahora mismo que yo recuerde. Y bueno, ya sabéis que todo lo que sea Disney. A mí da igual lo que sea, como sea, del color que sea. Nunca, nunca van a fallar. Nunca. Luego también me han traído este jersey. Iba a decir sudadera, pero no. Este jersey suéter súper chulo. Es que me encanta. A mí todo esto que lleve así como cenefas y tal me parece súper bonito. Además lleva el cuello para poder ponerlo así altito. Ahora que hace tanto frío. O para llevarlo así como abierto, pero que se quede como muy ancho. No sé, es muy muy chulo este jersey. Me encanta. La combinación está del blanco con el rosita, fucsia. También lleva por ahí creo que verde. Es muy muy chulo, la verdad. Y lo suave. Abriga bastante y es muy muy suave. Mirad, es que es muy chulo. Me encanta. Es cortito, tengo que deciros. No llega a ser crop top ni nada de eso, pero es un jersey cortito porque yo me lo suelo pillar ahora más largos. Así que tengo dudas por el tema ese de que es como más corto de lo normal. Pero es que queda tan chulo. No sé, me ha encantado. Me ha parecido muy muy chulo. Lo siguiente que me han traído es esta cosita de toes que me pareció súper chula. Bueno, el paga y en toes es que también es. Lo he puesto así de aquella manera yo, pero es que es súper gracioso. Súper chulo. Me han traído esta pulserita que no tengo ninguna de toes directamente, pero es que vamos, ni parecido a esto. Me parece súper bonita. Lleva ya esas piedrecitas en diferentes colores. No sé si algunas son de cuarzo, no recuerdo más la verdad. Pero es muy muy chula y ahí con el aro es que como que se ve todo muy clarito. Hay que me la cargo y la tiro. Casi casi. Y ahí lleva el osito de toes. Y es que de verdad es muy muy bonita. Además con los colores muy yo. Porque lleva tanto algunas piedrecitas en granate, otras perlas como blancas, otras colesitos salmón, otras rosas. Es muy chula. La verdad es que me pareció muy bonita. Lo malo que a mí me da un montonazo de miedo de ponerme estas pulseras por si las pierdo o se me rompen. Yo qué sé. Al final me acostumbre a llevar la Pandora que también me pasaba que me da como mucho miedo. Y ya es como que la llevo siempre y todo bien. Pero al principio me da como un montón de miedo. Pues eso, si la rompo, si se me pierde, que se ponga fea. Yo qué sé. Soy así que le vamos a hacer. Se me estaba olvidando, otra cosa que nos han traído también los Reyes Magos es un sobre con dinerito. Que siempre viene bien pues para cualquier apuro o para comprar cualquier cosa que necesitemos y demás. Y se me estaba olvidando, lo tenía que decir también. Nos han traído algo que nos hacía muchísima falta. Que pensábamos mirar nosotros cuando pudiéramos a plato porque tampoco es sinceramente muy muy barata. Y aparte era como lo último que teníamos en la cabeza para comprar en el piso. Y es una secadora. Que me hace un montón de ilusión porque vais a decir que te amas tonta por una secadora. Pero de verdad me hace mucha ilusión porque yo nunca he tenido una. Siempre me he apañado pues como es normal con las cuerdas, los tendederos, todo eso. Tanto en el otro piso como en los pisos de alquiler que he estado, nunca he tenido. Y aquí no pensaba tener porque con las cuerdas que tarda más en invierno en secar la ropa. Pues obviamente, tarda bastante más y es un fastidio. Pero bueno, es lo que hay con las cuerdas que además pusimos. Sabéis que tanto el de dentro como el de fuera y tal. ¿Qué pasa? Que esto nos ha ocurrido ahora en el invierno. En el verano, claro, no hemos tenido este problema. Y es que aparte de tener edificios altos alrededor, tenemos casas bajas con sus chimeneas. ¿Qué pasa? Que ahora que hace frío las encienden 24-7. Y sale fuera y un olor a humo, lumbre, hoguera, llamarlo como queráis. Y ¿qué pasa? Que eso, claro, recoges la ropa que tú quieres, que tu ropa huela a limpio, a su alzanta de detergente. Y huele a eso, a humo, a lumbre. O sea, era un olor asqueroso. Que aunque le echaran luego el quita olores y tal, es que no se quitaba. Y te pones tus sábanas y que huela a eso. Te vas a duchar y que las tallas huelan a eso. O tu ropa que te acabas de lavar. O sea, estábamos ya desesperados porque no sabíamos qué hacer. Porque obviamente tenemos que poner lavadoras y lavar la ropa. Pero es que cogía el olor de fuera. Que por cierto, ahora estoy mirando por la ventana de la habitación y ya la tienen encendida. Porque es que hace muchísimo frío. Y es que era una sensación horrible de ponerte la ropa, o sea, de coger tu ropa limpia y olerla. Y era lo peor. Así que nos ha hecho mucha ilusión y sobre todo nos hacía mucha falta. Que ya no tenemos que mirarla, nos han traído los reyes magos. Obviamente esto no lo puedo enseñar aquí así levantándolo. Lo tengo ya puesto en el lavadero. Os dejaré por aquí una foto, más o menos, para que la podáis ver. Y pues es una secadora que nos hacía muchísima falta. Y ya, ahora creo que sí, por último y no menos importante. Es algo que también yo había dicho muchas veces de cuando pueda, algún día, quiero mirarme. Pero es una cosa que tampoco es para decir, venga va, me la cojo ahora mismo. Y siempre hay otras cosas más importantes y más necesarias. Y obviamente eso es un capricho, no es una necesidad. Así que bueno, no me la esperaba. Aunque yo, como digo, en mi idea, siempre lo he dicho aquí en casa, que tenía muchas ganas. Sabéis que ahora me he puesto mi rincón del café. Porque en otro piso no teníamos hueco. Y estaba muy contenta con él, con las cosillas que voy poniendo. Pero esto como que me seguían saliendo vídeos y tal. Y cuanto más me salen, pues más envidia me daba, sinceramente. Así que no me la esperaba, porque no sabía si me la iban a traer o no. Y os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho. Estoy deseando grabar el vídeo, editaroslo, subíroslo. Pero de sacarla de aquí los trastos para empezar a utilizarla. Porque de verdad me tengo un montón de ilusión. Y es esta cafetera de aquí. La Nespresso, creo que es la Tissima One o algo así. En blanco. Que es como la quería yo. Creo que también está en negro. Y no sé, me hacía muchísima ilusión que es de esta que tiene aquí el cacharrito este. Que no se espuma la leche y todo. En fin. Que sí que es cierto que tampoco soy una persona que se toma 20 cafés al día. Ni que está todos los días tomando café. Pero de vez en cuando sí que me gusta después de comer sobre todo. O para desayunar, hacerme mi cafelillo. Y pues eso. Tenía muchísimas, muchísimas ganas. Me ha hecho un montonazo de ilusión. Y nada, la enseñaré próximamente en algún blog. En algún vídeo para otras redes sociales y demás. Porque ya os digo, aquí tampoco me da tiempo de estar grabando. Y ya se me está haciendo demasiado largo el vídeo. Y nada, hasta aquí el vídeo de mis regalos de Navidad y Reyes Magos. Que, quiero decir, que estoy súper contenta. La verdad que es que me ha gustado todo muchísimo. Dejadme en comentarios que os han traído a vosotras también. Que me gusta muchísimo también ver este tipo de vídeos y leeros también. Si hemos coincidido en alguna cosilla. Y nada, de nuevo, feliz año. Y espero que me acompañéis un año más. Por aquí en estandadura de YouTube y demás redes sociales. Que muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.